hello y cámara enfoca jajaja hola amigos como están espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo este mi canal güerito blogs tv en el día de hoy vamos a visitar un supermercado estados unidos o gringo o americano como ustedes lo quieran llamar aquí en méxico yo quiero averiguar si son idénticos a como son los de los estados unidos o es una copia barata o de verdad amigos son igualitos 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 allá eso ustedes me lo van a responder porque yo nunca he ido eeuu y usted me lo va a escribir en la caja de comentarios si son idénticos o no vamos a entrar al fans club esperemos que nos dejen grabar les cuento amigos que la primera vez que yo entré a un supermercado de esto me impresionó demasiado primeramente por la variedad que tiene estos tipos de supermercados tienen otras marcas que normalmente en otros supermercados mexicanos no lo encuentras voy a agarrar un carrito espero que me dejen grabar porque estos tipos de supermercados amigos tienen demasiada seguridad vamos a burlar la seguridad porque quiero llevarles un increíble vídeo para ustedes para que ustedes me digan alarma por favor quítate bueno amigos agarré el carrito una de las cosas que me sorprende es porque estos supermercados venden en cantidad que ha hecho mi mochilita y bueno vamos a recorrer este increíble supermercado amigos miren aquí venden sillas para escritorios para computadoras estamos en un pasillo amigos donde venden aceites para carros también venden todo lo que tenga que ver con parrillas si quieres hacer una parrillada en tu casa esto está súper bonito súper hermoso miren esto amigos para los amantes de la parrilla mire jesús venden también lo que son colchones amigos y muy buenos colchones baterías para carros me encanta este tipo de supermercados amigos porque te pueden mostrar muchas cosas que te pueden hacer falta en la casa mira esto parece en bodegas almacenes estas son las cosas que de verdad llama la atención amigos la cantidad que venden productos de estos tremendos tamaños que de vaina puedo agarrarlos miren eso amigos por ejemplo este vanis cuesta 184 está súper barato y miren todo lo que es es de 9 litros amigos miren esto tienes una familia numerosa esto te cae perfectamente eso es la cosa que me gusta mucho del sounds club que venden muchas cosas grandes en cantidades que te ayuda por ejemplo si tú tienes una familia numerosa grande o simplemente quieres hacer una compra al mes esto te da de maravilla y no es tan caro mira es este grandote vale 167 pesos y este vale 184 de 176 bajo a 139 y te viene este de regalos estamos en el pasillo de la comida para perros miren todo lo que venden aquí miren esos costalotes 789 789 y miren este 556 también vienen de la marca estos tipos de supermercados venden en cantidades venden 12 piezas por 175 y es de un litro mira amigos aquí todo lo venden en grande cuatro jugos de un litro 58 pesito también venden cajas de jugo para todo el mes amigos y no está caro amigos por ejemplo estos son 27 jugos de 250 mililitros es boing boing mini todo esto vale 119 pesitos que les parece a ustedes amigos me parece súper bien no lo veo mal miran todo lo que venden aquí esto parece almacenes de toda la variedad de jugo de coco para hacer horchata si tú tienes un bar un restaurante puedes venir para acá y surtirte de todo lo que tú necesites eso es lo bueno de estos supermercados que son como almacenes que tú puedes venir a comprar cantidades y está súper súper bien pasillos y pasillos y pasillos repleto de cosas amigos repleto de mercancía guau estas cosas son súper sorprendente porque bueno en venezuela ahorita si está viendo si hay comida pero la comida está súper cara y bueno me recuerda cuando era niño cuando era joven que veía los supermercados repleto de cualquier marca en mi hermoso país pero bueno esperemos que las cosas vayan mejorando y nada amigos que venezuela vuelva a ser la venezuela que era antes de cajas de gator es 24 gator es de 600 mililitros por 300 pesitos pues sí amigos por un negocio está bien si tienes un negocio simplemente te gusta tomar eso eres como vamos a decir que eres adictivo a esa bebida y simplemente no quieres comprar todos los días esto te sirve maravillosamente me encanta me encanta amigos no había visto nunca un tequila tan grande dios mío son dos litros 46 mililitros son dos litros casi dos litros y medio y vale 800 sin 865 me parece bien no está caro bueno me parece bien si van a ser una tremenda fiesta una parrillada me parece súper bien igual si eres la persona que le gusta tener un bar en tu casa este sans club hay una zona de liquidación todo lo que pueden haber aquí amigos está más barato de lo que puede costar y está súper bien amigos porque por ejemplo si hay que de una sola pieza de una joya por ejemplo de valer 2400 tiene 500 pesos de rebaja te la llevas por 1900 y es todo un amigo aquí viene la parte sorprendente miren todas estas neveras que te puedes encontrar en este supermercado de lo que te dé la gana de lo que te dé la gana lo que tú piensas que no puedes conseguir aquí lo puedes conseguir voy a llevarme una trajilla de huevo porque se me agotó uno que no tenga así quebradito me parece que este está súper bien vamos a llevármelo aquí venden todo en cantidad amigos miren todo este paquete de queso philadelphia para hacer un buen pan de jamón después después voy a hacer una receta una receta una receta del pan de jamón de venezuela uy a alguien se le cayó una de esta vamos a ponerla en su lugar esto es amigos queso fundido para nacho para tus papas tienes queso cottage me han dicho que el queso cottage está súper rico una vez lo probé porque me gusta cómo sale esta marca y no vale caro vale 71 pesitos este queso cottage me parece súper rico queso rallado de oaxaca esto es más o menos como unos dos kilos vale de 230 pesos bueno como le digo si tienen negocio restaurante este les sirve muchísimo miren todos estos quesos amigos hay que rico queso manchego este este no para los que no sepan este uno de mis quesos preferidos de la vida una tortillita de harina o normal o de maíz miren esta también está súper súper delicioso este pasillo amigos de salchichas de embutido también parte de queso de mantequilla de peperonis de jamón serrano todo en cantidad amigos como le digo todo por un kilo dos kilos tres kilos todo así en cantidad miren todas estas neveras estas son amigos de yogures de lácteos de crema esta parte de aquí todo es de verduras de gelatina de gelatina también de paletas como magno hay que rico el magno me encanta helados amigos de todos los tipos que te puedas imaginar hay que hay demasiada variedad amigos por ejemplo mira les voy a dar un ejemplo este gelado es de nutriza cuánto te puede valer una barquilla no sé un cono en nutriza 50 pesos vale 109 pesos aquí un helado de casi dos litros o sea si tú eres de las personas que te gusta ahorrar te conviene súper mejor comprarte un helado grande todo esto amigos comida congeladas alitas hamburguesa pizza de lo que tú te puedes imaginar imagínate acabo de encontrar una oferta amigos rollitos primavera un kilo todo lo que ustedes pueden ver aquí un kilo por ciento siete pesitos o sea son como cinco dólares americanos me parece súper bien de haber costado casi de haber costado doscientos veinticuatro bajo a ciento siete me voy a llevar uno me parece súper interesante a ver qué sabe también puedes encontrar pollo taizón esta marca súper buena la recomiendo esta marca creo que es americana también puedes encontrar lo que son alitas súper ricas a la parrilla esta vale doscientos diecinueve y es de un kilo doscientos no sé qué le parece si está caro no está caro también me parece súper bien precio de ciento cincuenta y nueve bajó a 229 son pechugas rellenas son como gordon blue con jamón y queso uy qué rico también me voy a llevar unas amigos aquí venden papel higiénico por bulto amigos 24 36 50 rollos por 300 400 pesos 200 pesos todo en cantidad en cantidad aquí encontramos otra parte que es de oferta vamos a ver qué nos podemos encontrar guau miren estos herches que sirven como para hacer galletas porque nada más lo que viene es la gotica está la chispita de 80 pesos bajo a 55 pesitos todo este pasillo amigos de puros aderezos todos todos aderezos de todo tipo que tú quieras mostaza ranch paralita este cap su mayonesa para ensaladas de todo y esta parte es pura fruta congelada para tus licuados batido todo eso que tú ves toda esta bolsa de chiles que ustedes ven aquí de tres kilos por 51 pesitos y también podemos encontrar lo que son estos aderezos increíbles me gusta mucho esta me gusta mucho este aderezo para las alitas está súper rico todo este paquete que ustedes ven aquí por 69 pesos no sé si ustedes les parece carito me encanta muchísimo estos supermercados así con tanta variedad y en cantidad amigos mira vienen tabascos salsa de todas las que te quieras imaginar toda esta botellota amigos de salsa inglesa también hay salsa magui la famosa valentina aquí también tenemos chile en lata todo este chile chipotle son 10 vale 87 pesitos también vemos más chile más chiles y sin albur amigos sin albur de la marca la costeña una marca muy famosa aquí en méxico miren toda esta lata por 81 pesito este tipo de tienda también venden lo que son costales de arroz miren dos costales de 25 kilos 674 me parece súper bien como les dije si tienes negocio simplemente eres una persona que quiere tener sus reservas en la casa estos supermercados son para ti todo este pasillo amigos lo que es miel frutos secos también podemos ver lo que es cajeta mermelada de todo amigo de todo a mí lo personal me encanta muchísimo la mente quilla de manis ustedes les gusta me fascina con pancito y un cafecito en la mañana que delicioso una cosa que hay que nombrar amigos que veo muchos productos de member smart que me imagino que es la marca principal de fans club de productos aquí aunque dice madre en canadá no sé si estoy equivocado este tiene este producto tiene un kilo y vale 89 pesos y es crema de avellanas llegamos a mi pasillo preferido que es el pasillo de las galletas guau amigo le quiero confesar que soy fanático de los mamús me encantan que rico este es el pasillo de las leches amigos pueden ver la cantidad de leches que hay aquí la mala de todas las marcas voy a llevar esta leche de soya que es orgánica trae 6 de un litro cada una y vale 110 pesitos a mí me gusta muchísimo este pasillo amigo lo que es champú jabón este venden lo que son zapatos chancla lo que es toallas para el baño lo que es cobertores cobija sábanas almohadas de todo nutribuller lo que son freidora lo que son este mochilas para viajes yo necesito una mochila justamente para viajar que ya en dos semanas me voy a los cabos san lucas esta me parece bien miras mil dos mil trescientos pesos esta pero no no sé si está muy caras la que yo busco pues ya te saben alguna tienda de mochilas aquí o de maletas en méxico avísenme para ir a visitar y a ver cuál mochila o maleta me llevo porque también las mochilas me gustan cuando son todo para el hogar amigos todo 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 para el hogar también podemos encontrar lo que son microondas vajillas de todo y si tú trabajas lejos y necesitas una mochila pequeña para guardar tu comida tu agua aquí también las puedes tener vale 300 pesos son las cositas que me voy a llevar amigos voy a la caja a pagar y ahorita les contaré varias cositas es interesante este lugar amigos que vamos a salir supermercado todo fue 400 un pesito me lleve la leche de soya lo que son estos rollitos primavera me lleve lo que fue el gordon blue de un kilo 200 gramos y me lleve fue la rejilla de huevo y las mejores bolsas que les puedo decir del mundo son las de fans club porque porque resisten muchísimo vale un peso con 50 centavos no pude grabar mucho adentro porque aunque este supermercado vende pantallas computadoras tiene una zona de de todo lo que tenga que ver con electrodomésticos moto ropa de todo amigos de todo de todo de todo de todo de todo lo puede encontrar en el fans club grabé algunas cositas que si podía grabar burlamos la seguridad amigos si pudimos si pudimos si pudimos la primera vez que entré a este tipo de supermercados me encantó tanto amigos que me hice socio las únicas personas que pueden comprar estos tipos de supermercados son personas que tienen una membresía que son socio o al menos que sea open house que es vamos a decir que son tres cuatro cinco días que cualquier persona que no sea socio puede venir a comprar a este a estos tipos de supermercados aquí en méxico supermercados amigos me encanta muchísimo porque todo es fresco de verdad no vayan a decir no no pero otros supermercados no son frescos no 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 estoy hablando que este lugar si no han venido tienen que venir también el costco que es un supermercado americano también hay unos hay unos cuantos aquí en méxico yo fui el que está por polanco está súper bien amigos pues con la suerte en encontrar algunas ofertas porque si es verdad hoy no encontré tanto porque yo he comprado varias cosas en el sam por ejemplo si un paquete de atún de 8 vale 109 yo le comprado en 65 ponte que 5 litros de leche cuesta 60 a veces les he comprado hasta en 15 pesos o sea no sé si todos los fans de méxico es eso o nada más es este para que no se le pierda la mercancía la deja más barata porque no se existe sans viene muchas personas al día y me quiere imaginar que si lo hacen es porque no viene aunque estos supermercados nunca pierden yo creo que ellos dejan el producto más económico para que la gente se lo pueda llevar y bueno no se echa la no se echa la basura super gracioso también tenía muchas ganas de orinar amigos y yo traía mi mochila tengo mi mochila aquí y entonces yo decía o se lo dejo al de seguridad pero se me vino a la mente se me vino algo en la mente que no sé a lo mejor ellos les parecerá raro que yo deje mi mochila y le digo me pueden guardar la mochila no vayan a pensar que es una bomba y no sé qué cosa y ustedes saben que fue lo que hice este amigos corrí el riesgo dejé el carrito a un ladito del baño y fui rapidito a orinar me lavé las manos y salí porque no vayan a pensar mal porque estos tipos de supermercados amigos están abarrotado de seguridad hay un protocolo para salir te cuentan las piezas hasta las bolsas de la cuenta por ejemplo ahorita me tuvieron que revisar la mochila por si ya me había metido algo por ahí ya sabes seguridad seguridad es algo muy normal en estos tipos de supermercados y bueno amigos yo soy socio del sans club de verdad me gusta muchísimo comprar ahí cuando tengo una parrillada cuando tengo una fiesta o simplemente quiero comprar cosas en cantidad que no quiera volver a ir al supermercado al mes vengo para acá me compro una caja de leche que trae 6 litros y me dura para todo el mes y quiero comprar no sé este este queso un kilo de queso lo compro para las quesadillas la verdad me parece súper práctico cuando quiero cositas pequeñas también voy más que todo a la bodega horrera me gusta mucho ir me queda una cerquita de la casa escriben en la caja de comentarios que le pareció este tipo de supermercados aquí en méxico si en eeuu son idénticos o es una copia o sea ahí se llevan o son más grandes o más pequeños escriben en la caja de comentarios si te gustó mi vídeo manita arriba y suscríbete al canal vamos a seguir subiendo muchos vídeos increíbles aquí en la ciudad de méxico nos vamos a ir a otro estado a llevarles muchas cosas increíbles amigos gracias por el apoyo para todos mis suscriptores aprieten la campanita amigos para cuando yo suba vídeo les salga de una en su celular en su computadora este que yo subir vídeo porque mucha gente me ha escrito guarito no me sale no me sale tus vídeos y es porque no apretan la campanita sin ya más nada que hablar amigos nos vemos en un próximo vídeo chau